¡Suscríbete al canal! Que tiene la República Mexicana, él es Armando y ambos llegan a su aplauso para recibirnos muchachos, gracias, nos despedimos, que se quede, que se quede, quedan para conducir esta presentación esta noche, Armando y Jocelyn, bienvenidos. Buenas noches Jocelyn, nuevamente aquí. Buenas noches Armando, nosotros no nos aplaudieron, creo que se quieren reservar el aplauso. Yo creo que sí, pero a ver, un aplauso para Jocelyn. No es viva, perdón. ¡Buen aplauso para Armando! No, pues yo creo que no somos, es que no somos los estelarios de esta noche. No, 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 las protagonistas de esta noche, pues ahí están y creo que están esperando los chicos y chicas para aplaudirles a ellas. No escuchamos las porras, a ver, empezamos así, siempre y cuando escuchemos las porras. A ver, ¿tóquese a la porra de Jasmín? Sí, ya se escucha como que ya llevan varias chelas. Sí, ya, 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 ya. No, si ese niño no toman de su dinero. No toman de su dinero. A ver, que se escuche la porra de Alessandra. Igualito hacen las coyotas ahí en el rancho. Bien, ¿tóquese a la porra de Alessandra también? Claro que sí. ¿Todo su público bien pie a Alessandra? Y la porra de Noticias, ¿dónde están? Oye, llegaron más o ya llevan varias chelas, porque ya gritan más, ya gritan más. Y bueno, ¿dónde está la porra de Opeña Magalli? A ver, ¿por acá? ¿Será que porque están cerca? La porra de Ofelia Nayeli. Vamos, vamos. No, no, sí, ya, ya. Hay derecho de réplica. La porra de Jasmín. La porra de Leticia. ¡Alessandra! Esto está prendido, yo sé ni cuando esperábamos. Así es, Hernando. Y si así es ahorita, imagínate para el evento de coronación. Yo creo que ahí sí va a estar de locura. Y qué bonito que la gente se divierta, qué bonito que la gente venga a este tipo de eventos. Entonces, lo único y más agradable que se aprecia es la belleza de estas candidatas. Así es, la convivencia familiar, porque vienen familias también apoyando a sus amigas, a sus candidatas. Y sobre todo, les dijimos, chicas, salen ustedes casuales, su porra, bien tranquilos, nombre. Imagínate, si esto es casual, ¿cómo será esa noche? No, no, ya me imagino que van. ¡Qué bonito, qué bonito! Es bastante agradable ver esa respuesta del público para esa noche. Y así mismo, esperamos para los próximos dos eventos, los cuales serán el 21 de marzo, que será el desfile conmemorativo de la primavera. También aprovecharemos para que las candidatas adorden sus carros alegóricos y den realce a este desfile. Claro que sí, hacer ese recorrido, sobre todo en la población que no se reunió hoy, la puedan ver y ya puedan identificar a su favorita. La convocatoria es abierta apoyando a cada una de las candidatas. No vamos a premiar a quien lleve más carros, pero sí se va a ver el apoyo para su candidata, para ver cuál es la favorita. Y esta noche, ya perfilándose para el 21 y el 28, y sin más preámbulo, Armando, vamos a aceptar el espacio. ¡Que se escuchen los aplausos nuevamente! ¡Venga! Para poder aplaudir deben primero soltar la chela, si no, no puede. Así que, ¡los aplausos! ¿Dónde están los aplausos para todos los candidatos? Los que apoyan a Oferria, los que apoyan a Leti, a Alexandra, a Jasmín, ¿dónde están? Claro que sí, ahorita vamos a hacer la presentación oficial de cada una de las candidatas, en donde ellas, de Viva Voz, se presentarán. Y así, bueno, vamos a iniciar esta presentación. Así es que les pido a todos que el ánimo, la porra, la brulla de cada una de ustedes, para apoyar a su candidata favorita. ¡Que se vea el apoyo para... ¡Jasmín Ochoa Pau! ¡El aplauso! ¡El aplauso y la música para esta chica guapa! ¡Dónde está la perra! ¡Dónde está la perra! ¡Dónde está la perra! ¡Gracias! 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 ¡Leticia Ruiz López! ¿Dónde está la porra de Leti? ¡Gracias! ¡Que se escuchen los aplausos para Leticia Ruiz López! ¡Está concluyendo con su pasarela! ¡Recibimos! ¡Vamos recibiendo! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡No vinieron a divertirse hoy! ¡No se escucha esa garabía! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Mi nombre es Leticia Ruiz López Tengo la edad de 17 años y actualmente radico de la comunidad de Benito Puebla es primero Actualmente curso el sexto semestre en la carrera de producción industrial de alimentos en el grupo 603 ¡Gracias! Orgullosamente candidata Reina de la Granja 2018 Espero contar con todo su apoyo ¡Gracias! ¡Que tengan una excelente noche! ¡Ella fue Leticia Ruiz López! ¡Ella fue Leticia Ruiz López! ¡Ella se presentó así! ¡Sin duda! ¡Esta competencia va a estar muy reñida! ¡Así es Armando! ¡Vemos que... ¡Bien seguras en el micrófono! ¡Presentándose el carisma con el público! ¡Lo tiene este contacto! ¡No! ¡Cero nervios! ¡Cero nervios! ¡Cero nervios! ¡Ya veo que... ¡Pareciera que ya vienen de... ¡Por allá de Top Models de... ¡Sí! 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 Los aplausos tienen que decir para Alessandra Pascual Orozco! Ella hizo su pasarela y continuamos con su presentación. El aplauso para Alessandra. El aplauso para Alessandra. Ha subido este escenario para poder dar su nombre a todos, que la conozcan. Y así de esa manera que sube más y más apoyo a este evento. Hay problemas con el ascensor. Se trabó creo. Las escaleras eléctricas se trabaron. Así que no hay detalles técnicos, pero en nada. En nada ya tenemos a Alessandra aquí en el estrado. Mientras, ¿qué te parece si hace una pasarela la licenciada Jessel? No, ¿verdad? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ah, bueno! ¡Ya viene Alessandra! ¡Ya viene Alessandra! ¡Ya viene Alessandra! El aplauso para Alessandra. Muy buenas noches público en general. Mi nombre es Alessandra Belén Pascual Orozco. Tengo la edad de 16 años. Soy originaria de Matías Romero Bendaño, Oaxaca. Actualmente radico en la localidad de Plan de Arroyo, Txpandapa, Veracruz. Estudio en CESITEP La Laguna. Curso en cuarto semestre de la carrera técnica producción industrial de alimentos. Mis pasatiempos favoritos son leer, escuchar música y bailar. Espero contar con su apoyo este 28 de marzo. Muchas gracias y excelente noche. ¿Qué para ver, qué para ver, Jocely? ¿Qué para ver, Jocely? Eso es la pep que le zag. ¿Sin duda temblamos más nosotros al micrófono que ella, Jocely? Así es, a... ¿Para continuará? Sí, y bueno, ya nada más nos falta una candidata, y recibamos con un fuerte aplauso a Ophelia Nayeli Juárez. Que se escuchen los aplausos. Que se escuchen los ánd subes, que si la huelja es pintado a un beso y peiná. Que se escuchen los ía, sin los buenos buenos padres y simbolistas. ¡Buenos serpientes! ¡Ahí está la perla de Oteña! Que meacağımen a bailar No estoy dejado sin ropa Tanda tu canta Te amo a authority Vámonos para ver Que la diálogo traiga Dic'ma a mejorar Yabez como aquí Se ha narwh ¿Lo tengo aquí? ¿No me voy a dar? Estar con el amor Te amo siencias Ven la boca Te amo a la glúteja Te amo a mi Te amo a mi Te amo a nelle Y aun nubes a dormir Si quieres amor Seguí想 vender Te traes que ver mañana Si solo no No soy motor El alerta para Feria Gallelli, que hacía que es mi pasarela. Ya viene el escenario para presentarse. Mi servicio y los aplausos para Feria Gallelli, que está iluminando su pasarela. Y viene antes de ustedes para presentarse. Hola, muy buenas noches a todos, distintivos, alumnos y compañeros que hoy nos acompañan. Estoy muy contenta de tener el honor de compartir esta noche con mis compañeras y con todos ustedes, Congregación La Laguna. Mi nombre es Ofelia Nayelli Juárez Hernández. Tengo 16 años de edad y estudio el cuarto semestre de la carrera técnica de desarrollo sustentable de microempresas. De una de las clases de máximo estudio de esta congregación. Y es para mí un honor y un orgullo pertenecer a Cicicero La Laguna, plantel número 8 de jóvenes emprendedores y comprometidos con el desarrollo de mi pueblo, de mi municipio y de mi estado. Soy originaria de la localidad de Plan de Arroyo. Me gusta mucho mi baile de Expanapa, porque es un lugar mágico, esencial para vivir y disfrutar de la vida. Pero también me gusta la cordialidad de mi gente exparapeña, hombres y mujeres de costumbre, tradición y trabajadora, que no se detiene ni le teme al futuro. Me gustaría, me encantaría poder representar a mi escuela y a La Laguna. Nosotras, las expanapeñas, podemos hacerlo. Y tenemos todas las herramientas y todas las cualidades necesarias para realizarlo. Ya que somos la fuerza, el motor de existir de este valle, y sobre todo de este paraíso que es La Laguna. La Laguna, municipio de Expanapa, Veracruz, el cual en los próximos días se le dará de orgullo. Se vestirá de luces y colores, ya que se celebra la imponente y resplandeciente Feria de la Naranja, el cual le da una teta y cordial invitación. Gracias. Hoy ya fue Feria Mariani con una presentación muy, muy particular. Sin duda, las cuatro candidatas tienen mucho, mucho que ofrecer a todo este público. Así es, Armando, se prepararon mucho y mira la porra de cada uno de ellos. ¿Dónde está la porra de Leticia? De Ofelia. Alexandra. Yasmin. ¡Qué trabajo tan duro para los jueces! Todavía no es 28 y ya 100 de ellos. Imagínate los jueces cómo van a estar ese día. Espero que no sean agucheados o les avienten tomate. Por eso, ese día los jueces van a tener una labor muy importante al elegir a quién llevará la corona y el centro de estas fiestas de la Feria de la Naranja 2018. Y para...